Y seguimos hablando de economía y ahora le damos la bienvenida a Gabriel Torres, es de la calificadora de riesgo Moody's. Gabriel Torres, que ha sido protagonista de algunos títulos resonantes por estas horas, uno de ellos, el siguiente, una declaración suya, la Argentina entrará en default de mediano y largo plazo. Varias preguntas al respecto. Primero, ¿cuáles serían las implicancias de esto? ¿Y esto ya está contemplado en las calificaciones de riesgo actuales de la Argentina? A ver, empiezo por la última. Sí, hasta cierto punto está contemplado. Nosotros bajamos en nuestra escala, bajamos a Argentina, nosotros usamos un sistema de una escala de 21 posibles escalones, los primeros 10 son lo que se llama grado de inversión, y nosotros bajamos al escalón 18 cuando Argentina, cuando el gobierno anunció que iba a hacer default, porque eso es lo que hizo, de deuda de corto plazo. Eso empezó el 30 de agosto. ¿No es reperfilamiento? Es default, reperfilamiento es default. Son la misma cosa. ¿Por qué? Porque un default es cualquier cambio a las condiciones de pago que resulta en una pérdida para el inversor, cualquiera sea. Yo te permití pagarte 100 el mes que viene, te lo pago dos meses después, los 100, vos perdiste dos meses. Aunque no esté en cuestión el tema de la solvencia. No pasa por ahí. Aunque sea acordado. Pasa por, hay una, vos acordaste pagar bajo ciertas condiciones. Vos cambiás esas condiciones, eso es default. Pero si se acuerda de vuelta... Tiene que ser voluntario. Y tiene que haber ciertas condiciones. En este caso no fue voluntario. O sea, Argentina está en default. Sí, sí, Argentina está en default. No es que va a ir a un default. No, Argentina está en default en deuda de corto plazo. Al mismo tiempo el gobierno dijo, vamos a reestructurar, o proponer reestructurar la deuda de mediano y largo plazo. Esa todavía no está en default. ¿Esa podría ir a default? Bueno, eso vemos que va, no hay otra, ¿no? O sea, porque tanto este gobierno como el posiblemente próximo gobierno han dicho que van a buscar mínimo extender plazos. Y eso es un default. Así que en ese sentido ya... Puedo empezar un poco por el... ¿Qué es Moody's? Somos una calificora de riesgo. Pero para la gente... ¿Qué significa? Que nosotros en el mercado financiero vos tenés acciones. Sí, tengo... El riesgo de una acción es que sube y baja el precio, ¿no? De la acción. Pero no tenés una promesa de pago certera. O puedes comprar deuda. Deuda te está prometiendo un pago en una cierta cantidad, en cierto momento. Nosotros medimos el riesgo de que eso suceda. ¿Te prometí que se va a pagar 100 de acá a un año? ¿Cuál es el riesgo? Y usamos la escala que utilizábamos, ¿no? Y en mi caso de mi empresa usamos... O sea, hacemos esto para bancos, empresas, etcétera, ¿no? Todo tipo. Y usted tiene los 21 escalones. Sí. Más que los de Guido Casca, pero... Porque si estamos en el 21, ¿es el mejor puesto o el primero? Digamos, en este que yo te digo, el 1 sería el mejor. El 1 es un triple A, ¿no? En la escala. ¿Qué es un triple A? En el mundo. Alemania, Estados Unidos, como países. Ajá. Y estamos muy lejos de Brasil, por ejemplo, con quien competimos a veces por captar fondos. Ahora sí, ahora sí. Brasil está en este momento nuevamente usando la escala en 12. Así que estamos hablando de seis escalones de diferencia. Ahora, ¿la Argentina ya pasó el momento más duro? ¿El trabajo más duro o más fuerte que había que hacer sobre el ordenamiento de la economía se hizo? ¿Y lo peor ya pasó o podría venir? O sea, un poco las dos cosas. Se hizo un cambio, creo yo, ¿no? Y lo creemos nosotros en nuestro análisis. Se hizo un cambio importante en la parte fiscal. Vos mirá, por ejemplo, el acuerdo que Argentina ha hecho con el Fondo Monetario. Tiene un montón de cláusulas, ¿no? Un montón de números que buscan. Hay uno solo que han cumplido desde el comienzo. Y esa es la parte fiscal. Y de algún modo, si vos ves, el gobierno empezó a tener metas fiscales en el 2017. Eso, en algún modo, hubo un ordenamiento. No es perfecto, pero hubo un ordenamiento. En otras horas, no. La parte monetaria no ha funcionado. Ese orden que queda por delante cuando uno lo dice así masivamente y tenés interlocutores que hacen mucho esfuerzo, el empresario PyME, que en Argentina es el gran motor del empleo, el trabajador, que siente que ya no puede más. ¿Cómo se traduce eso en la economía real? Porque es lógico que para el mercado todavía quede un trabajo por delante. Ahora, ¿cómo es la ecuación, digo, desde el análisis que ustedes hacen, de la posibilidad que un gobierno pueda seguir ajustando? Es clave. Con la población sufriendo, ¿no? O sea, no voy a entrar en los detalles, pero nosotros tenemos toda una metodología, ¿no? Que hacemos scores de todo tipo de partes de la sociedad. Y una importante es la gobernabilidad. Y una parte es eso. El riesgo político. No todos los países están dispuestos a aceptar lo mismo. Muchos países dicen hasta acá. Un ejemplo que yo doy mucho es entre Argentina y Jamaica. Argentina es un país que le cuesta mantener el pago de su deuda constantemente. Y Jamaica es un país que es más pobre y con más problemas de crecimiento y sin embargo ha hecho lo imposible por pagar. Tiene que ver con cultura. Entonces, todo ese tipo de cosas lo incorporamos. ¿En qué escalón está? Ahora está dos escalones por encima de Argentina. Y Argentina, ¿en qué escalón comparte con qué...? ¿Con quién está en este momento? Díganlo de parte. Está, estoy tratando de recordar, está con, creo que, como dije, Venezuela es el peor, Cuba creo que está ahora uno por encima de Argentina. ¿Uruguay? Uruguay no, Uruguay está... Uruguay es el grado de inversión. Ahora, hablando de Uruguay, y es pertinente porque se habla... Por estos días se hablan de muchas recetas aquí en la Argentina, la receta portuguesa, pero quizás solo nos cuentan el final de la receta portuguesa, el final feliz y la foto sonriente de costa. Pero, ¿qué implicaron estas recetas? Bueno, me estás hablando de ajuste. Sí. ¿Qué es ajuste? Ajuste cuando gastas más de lo que puedes pagar, ¿no? Es la forma más simple de pensarlo. Entonces, lo que es ajuste para un país no es tal vez para otro, porque otro país lo puede pagar. Otros países... La deuda que tiene Argentina, el déficit fiscal que tiene Argentina, no es tan alto, comparado a otros países. Lo que no tiene Argentina es forma de financiarlo. Entonces, no te queda otra que ajustar. Ajustar significa que tengo que de algún modo... Hay alternativas. Una alternativa que hay que ver que lo que va a dar el próximo gobierno es usar el Banco Central, emitir. El gobierno anterior usó durante un tiempo, pero todo tiene un costo, eso también lo tiene. Inflacionario. Inflacionario, por ejemplo. Entonces, habrá que ver qué mezcla de opciones toma el próximo gobierno. Torres, ustedes no... Bueno, en realidad califican, pero no aconsejan. Si usted aconsejara al próximo presidente, ¿qué le diría? ¿Tiene que hacer el primer mes? No, es que... Me voy a decir bien. Nosotros no podemos aconsejar. Es más, lo tenemos prohibido. Ah, ok. ¿No? Pero lo único que puedo señalar es lo que han hecho otros países, más que aconsejar. Argentina, por algún motivo, le ha costado mucho, mucho la estabilidad macro básica. Debates que en otros lugares no tenés. Bajar la inflación, mantener el déficit fiscal, ¿no? En un nivel que más o menos podés pagar y demás. Supongo, supongo que es lo que va a tratar de buscar hacer el próximo gobierno, pero bueno, habrá que ver. Bueno, usted igual dijo algo clave. También podés agarrar al Banco Central y emitir. Y uno mira los casos de países, nosotros hicimos el caso paraguayo, los casos de países que lograron ordenar mejor la macro, incluso con algunos males, diría, congénitos parecidos a los de la Argentina, y mantuvieron alguna regla de juego clara, como por ejemplo, independencia ineludible del Banco Central. ¿Esa podría ser una de las claves sin recomendar? Creo que es una clave, si vos ves Latinoamérica en los años 80. Casi toda Latinoamérica tuvo problemas. En los 90 Latinoamérica empieza a salir de esos problemas. Y lo que lograron los países que más o menos mejoraron es eso. Tienen bancos centrales que hoy en día son independientes, tienen estabilidad macro, etc. Y crecen a qué, a un 3%, en forma más o menos consistente. No es un gran crecimiento, si querés acercarte, pero es mucho mejor que el shock constante que pasa a Argentina. La última, gordita, ¿es optimista respecto al futuro de la economía argentina? Yo en general soy optimista, como regla general. A pesar de que como calificadora siempre tenemos que ver, ¿no?, el posible escenario peor. Creo que mucho depende de qué es lo que vaya a hacerse con el próximo gobierno. Y yo le quiero hacer una más, porque se está colando la política acá. Yo no me olvido que quien puede llegar a ser la vicepresidenta próximamente del país, tuvo como un tema personal también quien va a ser probablemente, posiblemente gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Cristina de Kirchner, tuvieron un tema casi personal y político contra las calificadoras de riesgos. Y ha sido mencionada, Moody, muchas veces en un cuestionamiento político abiertamente. ¿Cómo lo llevan ustedes desde la perspectiva de interlocutores políticos? ¿Cómo es esa relación? Nosotros entendemos que no todos los políticos van a estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, ¿no? Eso pasa no solamente en la Argentina, pasa en muchos otros países del mundo. Maduro debe estar a disgusto. Hay muchos, ¿no? No ha pasado. Creo que no hay región del mundo. Los calones de Hidogasca. Nuestro rol es dar nuestra opinión y fundamentarlo. Y parte de eso es yo estar acá, por ejemplo, ¿no? O en las conferencias que damos y demás. Y que la gente nos pregunte por qué hacen lo que hicieran. ¿No temen el libre accionar? No, no. O sea, cada uno opinarán y, bueno, nuestro rol es explicarlo. Calificar. Sí, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias, Torres. Muy interesante. grande.